Vamos a hablar con Mercedes López, que está, entiendo, en Ciudad de México, porque vamos a hablar sobre la transformación agroecológica. Esta mañana, en el marco del ciclo de conversatorios hacia una transformación agroecológica, se realizó el segundo panel, Cambio Transformativo Agroecológico en los Mercados y el Consumo. Un evento organizado por CLACSO, la Comunidad de Práctica de Agricultura Familiar y Agroecología de Latinoamérica y el Caribe, la FAO a través del Centro de Conocimiento sobre Agroecología y de la Plataforma de Conocimiento sobre Agricultura Familiar, la Red de Políticas Públicas y Desarrollo Rural en América Latina, la Red de Innovación a Impacto, bueno, la Red de Sistemas Agroalimentarios localizados de Brasil. Realmente son muchas organizaciones y me parece muy importante hablar con Mercedes López, que es directora de la Asociación de Consumidores Orgánicos en México y de Vía Orgánica. Mercedes, bienvenida al Info CLACSO, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Gustavo, muchas gracias por la invitación, un placer. Mercedes, me encantaría, casi pensando, si del otro lado hay alguien mirando y le nombran la palabra agroecología, aquí hemos hablado en muchas oportunidades, pero entiendo que del otro lado puede haber alguien que diga, ¿qué es la agroecología? ¿Qué implica la agroecología? ¿Cuál es la dimensión por la cual hay que prestar la atención hoy a la agroecología? Y posiblemente tiene mucha relación con lo que hablábamos al principio del programa, de pensar en un medio ambiente diferente. Entonces, ¿qué es la agroecología? Sería la primera pregunta, casi de base como para poder poner en el mismo plano a cualquiera que no tiene idea por dónde va. Claro que sí, Gustavo. Yo digo, de manera muy sencilla, la agroecología es la forma de producir alimentos de una manera ecológica, sin usar agrotóxicos, agroquímicos, sin afectar a la tierra, sin matar a los insectos polinizadores, sin desperdiciar el agua. Es la manera como nuestras comunidades antiguamente producían sus alimentos de una manera sustentable y esto vino a cambiarse mucho con la Revolución Verde, pues que fue impulsada en los años 50-60 por estas grandes empresas con monocultivos, con agroquímicos, con semillas genéticamente modificadas. Entonces, la manera de producir nuestros alimentos de una forma sana. Mercedes, en ese camino, mucha gente puede decir, bueno, pero ¿cuál sería el problema de tener semillas modificadas? Bueno, se necesita combatir las plagas, digo, y ahí entiendo que hay grandes empresas que brindan soluciones de diferentes productos, supuestamente para evitar las plagas, y que los niveles de productividad, vamos a hablar en los términos que hablan muchos de ellos, sean más efectivos y más eficientes. Digo, ¿cuál es la gravedad de estas semillas modificadas genéticamente? Y digo, ¿por qué el problema de los agrotóxicos hoy se está transformando en un problema, podemos decir, pandémico? Claro, mira, es un problema muy complejo, justamente que impacta en varios sentidos. Este calentamiento global, la emisión de gases de efecto invernadero, hay investigaciones que atribuyen hasta el 45% de emisiones a este modelo de agricultura industrial, que implica que usan agroquímicos agrotóxicos que afectan al medio ambiente, las tierras se degradan, estos herbicidas, que hay toda una serie de herbicidas, impactan negativamente en la salud de las personas que siembran estos alimentos y que los consumen y matan a los insectos polinizadores, que sin ellos estamos sin alimentación. Es muy grave el tema, las empresas transnacionales, como tú dices, entre ellas ahora Bayer Monsanto, que se fusionó, Singenta, Dao AgroScience, varias grandes empresas que producen químicos, insecticidas y que se meten a trabajar en el ADN, en la genética de varias plantas y semillas, ofrecieron acabar con el hambre y producir más. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las semillas genéticamente modificadas? Yo te hablaría específicamente del tema del maíz, porque México es centro de origen, diversificación del maíz, el maíz es nuestro alimento, el maíz es religión, con el Popol Vuh, con los mayas quichés, donde las poblaciones mesoamericanas fuimos hechas de maíz, porque otras hechas de barro, de madera, no funcionaron. Es parte de nuestras tradiciones, el 29 de septiembre es Día del Maíz, se hacen grandes homenajes al maíz en México, y entonces estas semillas genéticamente modificadas, bueno, más bien, nuestro maíz fue desarrollado a lo largo de cientos de generaciones. Tenemos 64 razas y miles de variedades, y resulta que esta empresa Monsanto, ahora fusionada con Bayer, intentó sembrar el norte de México con maíz genéticamente modificada. ¿Qué hubiera implicado? Que por la polinización y por otros factores se hubieran contaminado nuestros maíces y hubiéramos perdido esa gran riqueza y biodiversidad. En México hay cientos de, dicen que 600 diferentes platillos, yo diría que hay más, con base de maíz, más muchas bebidas también, tenemos unas maravillosas tortillas en Oaxaca, tlayudas delgaditas, que tú les pones un asiento, les pones un queso que se derrite, una carne exquisita, desaparecerían las tlayudas con esa contaminación de maíz, nuestro pozole, nuestras tortillas, que ya están contaminadas. Entonces, en el ADN se trabaja, por ejemplo, en el del maíz, mezclando ADN de coliflor también, y hay un paquete tecnológico con las semillas genéticamente modificadas, que es el glifosato, ¿no? Es un herbicida que la Organización Mundial de la Salud hace dos o tres años lo calificó como probablemente cancerígeno, no cancerígeno, por presión de las plantas. Las propias grandes empresas transnacionales, Monsanto tenía la patente, la dejó de tener en el año 2000, y bueno, este glifosato ha contaminado al mundo, y de hecho hay más de 100 mil demandas en Estados Unidos y Canadá, por gentes que han desarrollado problemas de tumores o cáncer, justo por el uso de este herbicida. Entonces, este es un problema grave, no se produce más de esta manera, hay investigaciones que han demostrado que el herbicida glifosato mata las malezas de las plantas, que no son genéticamente modificadas, pero se ha creado una resistencia a las super malezas, y además económicamente se subordina a las comunidades campesinas, porque cada periodo, en lugar de recoger sus mejores semillas y seleccionarlas, como lo vienen haciendo hace miles de años, pues ahora tienen que comprar en cada periodo de siembra las semillas con el paquete tecnológico, y ha habido problemas severos. En India, suicidios muy graves de productores de algodón ante no poder pagar las deudas. Mercedes, estamos hablando con Mercedes López, ella es directora de la Asociación de Consumidores Orgánicos en México y de Bioorgánica. Esta charla que están viendo acá, difícilmente la vean en muchos medios de comunicación, porque los niveles de pauta publicitaria que ponen estas grandes empresas en los medios de comunicación son extraordinarias, pero no en un país, en casi todos los países, pero inclusive con campañas, en muchos casos engañosas, referidas a la lógica natural de estas semillas. Me interesaría, Mercedes, antes de ir, porque después me gustaba por ahí preguntarte sobre la Alianza por la Salud Alimentaria en México, para después avanzar sobre eso, pero me quedé con el punto de las semillas, porque mucha gente podría pensar, bueno, son semillas iguales que otras, ¿no? Son semillas que tienen la duración de un solo cultivo, después no sirven más, a diferencia de lo que sucede habitualmente con cualquier otro cultivo, cualquier otra planta, que existe una posibilidad de renovación frente a la semilla que genera esa misma planta que fue plantada previamente. Así es, justamente es muy interesante lo que tú mencionas, porque, por ejemplo, en el caso del maíz, que es muy emblemático para México, se habla de que son 500 generaciones de mujeres y de hombres que a raíz de una planta muy agreste, que es el teocintle, empezaron a hacer sus intercambios de semillas, sus siembras, a sembrar en lugares muy altos, a nivel de la costa, en diferentes tipos de hábitats en todo el país y Mesoamérica, y desarrollaron estas 64 variedades de razas de maíz de todos los colores, de todos los sabores, con todas las posibilidades. ¿Qué pasa con estas empresas? Pues empiezan a experimentar con estas semillas justamente y después cobran por la patente y te venden el paquete tecnológico. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos y Canadá? Estas empresas han tenido demandas contra campesinos que han sido contaminados sin ellos comprar estas semillas ni sembrarlas o sin secuestrarlas por esta polinización y han sido demandados. Entonces es un tema muy fuerte que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con soberanía alimentaria, con las semillas originarias, las están pirateando, están trabajando en el ADN, te las están vendiendo, te están cobrando ese derecho, pero te están contaminando y afectando a la gente. Argentina es un país, bueno, donde hay muchísimos casos por la soya o soja, como le dicen ustedes, genéticamente modificada, donde están directamente irrigando a las poblaciones sobre las escuelas, lo cual es un crimen, el glifosato, y causando toda una serie de problemas. En México, en 2013, nos organizamos 52 personas y 22 organizaciones civiles e interpusimos una demanda colectiva de acción difusa para detener esa siembra que ya el gobierno mexicano había pactado con Monsanto, Sin Yenta y AgroScience para sembrar todo el norte de México de maíz genéticamente modificado. Ahí tuvimos una medida precautoria que otorgó un juez y que dijo, hasta que no se dirima la demanda que sigue vigente desde 2013 hasta ahorita, y no hemos llegado al fondo del asunto, no se puede sembrar comercialmente maíz genéticamente modificado. Y eso ha preservado nuestros maíces y ha detenido a estas empresas. Pero esas semillas Terminator, que les llaman así, pues tú las tienes que comprar porque ya no puedes sembrar en el siguiente ciclo. Con todos estos daños que te he comentado y su gran contribución al calentamiento global. Entonces, ¿qué decimos? La agricultura industrial es un problema, pero la agricultura puede ser una solución. Si sembramos agroecológicamente, orgánicamente, hay una gran capacidad de capturar el carbono, secuestrarlo del medio ambiente y regresarlo a la tierra, enfriar el planeta y enriquecer la tierra. Entonces, es la alternativa por la que estamos pugnando. Mercedes, pensaba, digo, solo así como para remarcar, darle como un subrayado. ¿Escucharon bien? Semillas patentadas. O sea, semillas patentadas. O sea, modifican las semillas y algo que, digo, estaba en la naturaleza, que daba la posibilidad de que la gente pudiese volver a cultivar sobre la planta que tenía previamente y ahora están patentadas. O sea, si alguien quisiese generar esa misma semilla, de alguna otra manera, uno tendría que pagarle a una empresa o no la podría hacer directamente. A ese nivel llegaron algunas lógicas de patentamiento y, en este caso, con la agresividad a la naturaleza y al medio ambiente. Mercedes, Alianza por la Salud Alimentaria en México. ¿De qué se trata? Entiendo que hay una campaña importante también de conciencia con la población, para trabajar con la población a favor de los productos agroecológicos. Entonces, primero, ¿de qué se trata la Alianza por la Salud Alimentaria en México? Y, como, digo, pienso concretamente, ¿de qué manera las sociedades pueden, más allá de conociendo el fenómeno de lo que implica los pesticidas, el glifosato, lo que estábamos hablando recién, cómo se puede hacer para elegir productos agroecológicos, ¿no? Entonces, en estas dos lógicas, ¿qué es la Alianza por la Salud Alimentaria en México? Sí, Gustavo, te cuento. Está constituida por 35 redes, varias asociaciones civiles, organizaciones sociales y profesionistas preocupadas, preocupados por la epidemia de sobrepeso y obesidad en México y por los riesgos que presentan para la población y la viabilidad sanitaria y financiera también, porque la obesidad genera muchas enfermedades, muchos problemas de salud, muchas muertes también, que impactan no solamente a nivel de salud, sino a nivel económico, es muy importante decirlo. Desde la Alianza trabajamos en coordinación y demandamos al Poder Ejecutivo y al Legislativo el reconocimiento de los derechos de la alimentación, del agua, de la salud, de la infancia, mediante el desarrollo e implementación de una política integral de combate a la epidemia de obesidad y desnutrición. Tenemos muchos años trabajando y organizándonos, sobre todo en estos temas, y trabajando desde la producción hasta la población consumidora. Consideramos que la población consumidora tiene un gran poder político el comprar y no lo hemos reflexionado. Todo el día compramos, todo el día estamos insertas en este tipo de relaciones de compra y es un poder político porque podemos decidir qué tipo de productos compramos, qué tipo de alimentos, de bebidas que no nos hagan daño, que vengan directamente de la producción local de pequeña y mediana escala, que sean sanos y que no nos afecten y que, bueno, podemos boicotear o dejar de estar impulsando y comprando estos productos de las grandes empresas que nos están envenenando, ¿no? Entonces, la Alianza por la Salud Alimentaria logró en este año que en México se instaurara el etiquetado frontal de alimentos. Ese es un hexágono negro, bueno, donde se habla de los alimentos altos en grasas, en sales, en azúcares. Queremos también trabajar en el sentido de conseguir que se etiqueten los alimentos genéticamente modificados o con glifosato y transgénicos. Y, bueno, desde esta alianza también se hizo una campaña muy fuerte contra Coca-Cola específicamente que tú estás presentando acá y, pues, que nos dice, ¿no? Tú le darías esta que está aquí a la derecha, ¿no? Tú le darías 12 cucharadas de azúcar a tu hijo, a tu hija, ¿no? Entonces, ¿por qué le estás comprando bebidas azucaradas, no? Muy impactante la campaña, pero un hecho real también. Y esta campaña viene a modo porque el gobierno mexicano no había asumido sus responsabilidades. Tenemos el caso de los, del presidente Vicente Fox, que fue gerente de Coca-Cola y que siempre que pudo impulsó la Coca-Cola, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, que salían en anuncios tomando Coca-Cola, firmando con las grandes empresas, ¿no? Logramos con el gobierno actual de la Cuarta Transformación, con sus bemoles y demás, pero entraron varios servidores, servidoras públicas que venían de esta propuesta de derechos de las y los consumidores, pues, logramos el etiquetado frontal, logramos que en la publicidad de alimentos infantiles eviten las figuras de los elefantes, de Kellogg's, etcétera, etcétera. Y estamos pidiendo que en las escuelas no haya productos procesados, que haya compras públicas a las comunidades cercanas para alimentos sanos, ¿no? Entonces, este... Y bueno, otro tema que es muy importante, las mujeres en este tema, las mujeres están presentes desde la producción y son invisibilizados sus aportes, están sembrando, son las que eligen las mejores semillas, resilientes al cambio climático, al calor, a las sequías, ellas producen, ellas comercializan y no tienen un reconocimiento a esa labor tan importante, al contrario. Cuando se piensa en mujeres, siempre, ahora que se está pensando en trabajar en las escuelas, en procesos mucho más sanos, pues, se piensa que las mamás vayan y cocinen con toda la carga de trabajo y responsabilidad que tienen, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en el tema de información, transparencia de los alimentos, conciencia, políticas públicas, pero también en toda esta parte de información para que la gente tome decisiones claras con conocimiento de causa por qué tipo de alimentos va a optar y cómo ejerce su poder como consumidoras. Mercedes pensaba y agradeciéndote enormemente por este diálogo, digo, la dificultad que estamos teniendo, por ejemplo, en algunos países de la región. Argentina, en estos momentos, está discutiendo la ley de etiquetado frontal. Buscaba algunas notas en medio de comunicación de las últimas horas. Una de ellas, de hace muy pocas horas, decía, los pros y los contras del etiquetado frontal. Como si pudiese tener alguna contra, saber qué es lo que tiene el producto. Sí, si la contra es para las empresas que fabrican esos productos, no hay ninguna duda que va a tener algunas contras, ¿no? Pero qué difícil que es instalar el tema. Por eso, Mercedes, agradecerte enormemente por este contacto, por la posibilidad de ayudarnos a sacar algunas vendas de algunos ojos en relación a lo que sucede con algunos productos tan básicos que, como tú decías, diariamente vamos a comprar en diferentes lugares y en muchos casos la lógica y la maravilla de la publicidad termina siendo estragos en la salud de la gente. Así que gracias por ayudarnos a tener un poco más de idea sobre lo que sucede en este mundo en el cual desde la producción hasta la mesa donde comemos hay que hacer algún tipo de seguimiento para no intoxicarnos. Así es. Muchas gracias, Gustavo. Al contrario. Mercedes López estuvo aquí con nosotros en el Infoclax. Así es. Así es.